Denuncian al delegado de la policía vial de la costa de Oaxaca por prepotencia y abuso de autoridad contra un ciudadano por una infracción de 15 salarios mínimos. Alega el infractor que no cometió ninguna falta. Según la cuenta de Facebook del profesor Pedro Barre Navals, quien al mediodía conducía sobre la calle 21 sur de la colonia El Porvenir, cuando fue detenido por un elemento de la policía vial ya que conducía en sentido contrario, según le indicaron, por lo que sería trasladado a la comandancia para que se emitiera la infracción. Habitantes del fraccionamiento Génesis, ubicado en el núcleo rural de la agencia Catclima en Guajuapan, tomaron las oficinas de la refugia de Hacienda para pedir la atención a una demanda realizada en relación al tema de descuento predial donde habitan, siendo atendidos por la responsable del área Dayani Hernández Morales. Hernández Morales dijo que a raíz de una mesa de diálogo acordaron que las personas regresaran con la documentación correspondiente para que se apliquen los descuentos de acuerdo a lo establecido por la ley, situación por lo cual retiraron la toma. El conflicto en Asunción o Chistlán, Oaxaca, por los hechos violentos del 19 de junio de 2016, resurgió la noche de este lunes en este municipio de la región de la Mixteca, luego de que la autoridad local ordenara la remoción de los vehículos calcinados hace casi dos años. El municipio Rubén Alcides instruyó a la policía municipal al levantamiento de las evidencias del enfrentamiento ocurrido en 2016 entre las corporaciones policiales, la sección 22 y la población. Pese a que aún no concluyen las diligencias del caso por parte de la Procuraduría General de la República, acusó el vocero del sindicato magisterial Wilber Santiago Valdivieso. Tras ello, los integrantes del Comité de Víctimas de Nochislán se inconformaron y se registró una gresca con la autoridad local, lo que ha dejado un saldo preliminar hasta el momento de dos personas heridas de bala. ¡Gracias!